. 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 Fermo,ứngame Lama, Norte de A. Un alpha por ECO, mantenerte de A. eingele el C NdC1, posiciones y mantenerte. NdC1, posiciones y mantenerte. 2160, ILS, DME 1-5 DELIN 2160, continue the approach Retro Toluca, buen día, lima, chai, unit de cuban, salta, rodaje, charla 3 Presidio, mantén anteción ¿Quién me despertó? 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 hasta el nuevo aviso, con 360 nivel final, código transponder 1064, PASTEG 1, Charlie, la salida, Colosión y Engas En 299, Golpo Cierra, estamos autorizados en el aeropuerto de Durango, PASTEG, Julieta 13, Aguascalientes, San Diego, Julieta 63, Durango Ascendemos, mantenemos 1, 8, menos hasta el nuevo aviso, el código 1064, la salida, PASTEG 1, Charlie Colosión correcta, 99, Golpo Cierra, la salida, Colosión y Engas, Charlie Estamos en Ale, así lo haremos, muchísimas gracias Gracias. y Por ahí. Ay, avioncito. Ya está claro que yo lo hice de llegar acá. ¿Cuándo responde? Espera. Polaris, 1-3-0, listo. Polaris, 1-3-0, por ahí. Polaris, 1-5-30-24, alfímetro, a través de Fox, el te lo escucho con Torre 18. Espero que tengamos vuelta. Gracias, Alfa, 1-5-30-24, a través de Fox 2, 18-0. Gracias, Alfa, 1-5-30-24, a través de Fox 2, 18-0. Gracias, Alfa, 1-5-30-24, a través de Fox 2, 18-0. Adiós, Buena. Bye, Charlie, Julieta. Espera atrás, costó a probar el cruce de Alfa, Charlie, 3-0. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. WHAT A B T 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 A T T T T T l, El link 2765, clear to Houston via Alpha Papa November, Juliet 177, 210, Alpha Mike, Upper Juliet 1 Niner, Mike, Alpha Mike, 10 miles, climbing between 1,000 feet under 4, 3, 6, 0, final, and squawk 4, 2, 7, 5, Alpha Papa November, 2, Charlie Departure, go ahead. Okay, we're going via Alpha Papa November, Juliet 177, 10 miles, Mike, Upper Jet 1 Niner, Mike, Alpha Mike,